Yo soy Ruben, dos TNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Rojo Fuego Crazy Lock. En este caso nos encontramos en Ciudad Carmeen con los siguientes Pokémon en el equipo. Alex Julia, Tentacurero al 19, F8-5-6, Maitien al 23, Mark, Curret al 21, Matojo, nuestro inicial, Charminion al 23, Residente Mio al 22 y Gato, Slaking al nivel 23. Lo que nos falta es explorar parte del barco para conseguir corte e intentar conseguir la tercera mirada ya, donde si seguimos solo vamos a poder conseguir una vida por lo que pasó en anteriores episodios, pero me falta todavía explorar parte del barco. Y en el segundo camarote de aquí nos curan. Vale, me falta ir por aquí que se van los... Aquí fuera, que hay algún que otro combate. Y creo que me falta la parte de abajo del barco. Spill. Tenía dos, ¿no? Vamos a tirar Ráfaga. Y luego ya Colmillo Veneno. Tiene Giga Drenado. Bueno, no es muy eficaz. Debe ser neutro, somos veneno, así que ya está. Ahí está. Me quita cuatro puntos de salud. Colmillo Veneno y... Bueno, Colmillo Veneno es físico, no pega por especial. Vale, otro Colmillo Veneno más. Y luego tiramos el Rayo Burbuja al siguiente, si no es planta o agua. Vale. A Nori, yo creo que lo tumbamos. Del Rayo Burbuja, estamos a más tres con la Ráfaga. Es decir, es muy eficaz porque es rocabicho. Y vencemos a Serpent Hill. Este no combate, pero este sí, tampoco. No está limpiando la cubierta. Se acabó la fiesta, el barco zar para pronto. Y aquí en principio no hay objetos ocultos, por lo tanto... Podemos revisar, pero... Ráfaga Rayo Burbuja. Y en el caso de que haya algún atacante físico, tenemos el Fofatu para complementar con nuestra... Defensa especial. Por la parte física. Tira relajo, se va a restaurar, pero el Rayo Burbuja lo debilita. No, mejor que así hubiera sido mejor hacer... Dob... No. ¿Por qué me haces esto, juego? Rayo Burbuja. Es poco eficaz. Bueno, es neutro, realmente es tierra. Le bajamos la velocidad, cuidado. En mi plego no tenía amortiguador. No sé si lo matamos de un rayo burbuja. Tenía espora y submífero. Bueno, sube a nivel 20 tetacruel. Tenemos hasta el 24. Lo único que hay que tener cuidado en el gimnasio. Porque hay tres combates. Voy a ver si hubiera algo oculto. Que en principio no debe haber nada oculto. Pero por si acaso no hay nada. Bueno, pues volvemos por aquí. Aquí nos curaban. Y vamos a ir por el otro lado de momento. Porque el camino para seguir es por aquí a la izquierda y bajar por ahí para conseguir corte. Pero aquí ya estuvimos, que es la cocina. Recogimos los objetos que había en la basura. Y me queda, no sé si aquí. Sí, aquí estuve en principio porque ahí nos daban los datos de Snorlax. Pues voy a ver si me queda, pues, por aquí el camino correcto. Ahora lo dudo. No, el camino correcto es por aquí. Sí, pues, por ahí aparecía. Azul, así que vamos por el otro lado. Para ir a la parte de abajo del barco. Pues por aquí hemos subido a la cubierta. Quedamos por aquí. Aquí en la cocina ya hemos estado. Nos falta el otro lado del barco. Y luego voy a conseguir corte. A ver, a ver, pero si no hay nada. Y nos quedan estas habitaciones. A ver si queda algo. Me parece que no lo sé. Pero en principio no. Por revisar tampoco. Perdemos mucho. Vale, bueno. Pues ya está. Vámonos a por lo que hemos venido a buscar. Y ya está. Pero por aquí es la salida a la cubierta, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso es a lo que venimos. O sea, que tu capitán nos enseñe la técnica del corte porque ningún Pokémon la aprendí. ¿Cómo combatir el mareo? Mira, aquí tenemos el mapa de Kanto. Totalmente lleno de libros sobre los Pokémon. Bueno, se siente mal. Bueno, le damos un masaje. Y misteriosamente se recupera. Uf, gracias. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraré si no estuviera tan mareado. Ya se toma esto. Vamos a ver si alguno de los Pokémon puede aprender corte a todo esto. Vale. Vamos a verlo. A ver, ¿qué le puedo quitar a Má aquí? Voy a quitar corte. A la furia le voy a dar corte. Vale, que vaya potenciándose, pero... Necesitamos corte para entrar al gimnasio, así que... Y una vez que consigamos el corte, el barco tarpa. Y ahora sí queremos entrar aquí, el barco zarpo. Y ahora sí queremos entrar aquí, el barco zarpo. Bueno, pues nada, vamos al gimnasio. Vamos a vencer a los entrenadores que hay fuera, porque luego como hay que... Hacer la combinación de los... Interruptores. Stilix. Como patro. Para empezar. Menos mal que le hemos quemado. Patada, salto, alta. Patada, salto, alta. Sí. Ya no podías haber fallado. Puño Meteoro. Mejor mal que lo único que puede hacer es subirse el ataque. Que no lo va a hacer en este caso. Y de Omba Sónica, si acertamos, lo debilitamos. Vale, lo único malo es que no podemos utilizar mucho más a Slaking. Y Libu. Bueno, vamos con Mark y doble filo. Y ahora vamos a curar, pues manejado el Stilix tocado. Doble filo. Pues voy a tirar fuerza bruta. Y en esta generación Iglyph es tipo normal. Y ahora vamos a curar y ahora volvemos. Que Madona si me ha pegado. Es cierto que el segundo ha sido crítico, pero... Está pegando por esta. No hay que tener cuidado con el tipo veneno de Cienta Cruel. ¡Corre! Pues va a abrir la primera y la segunda está al lado. Vale, bueno. Vamos a... Vencer aquí. Richard Kid Cade. Ni Dorino. Me voy a quemar. Menuda leche me ha pegado con la sorpresa. Se nota el tema de la defensa de Cienta Cruel. Cuidado. Vale, bueno. No debería pegarme mucho. Y en teoría no me puede envenenar. Vale, burbuja. Por el lado especial no deberemos temer mucho con Cienta Cruel. El único malo que se ha copiado. Eso sí, es cierto que... Me cierran una segunda ráfaga. Yo creo que luego ya de rayo burbuja lo tumbamos. ¡Vamos! ¡Ey! Para mí yo veneno... No me he pegado mucho. Vamos a más. De ataque especial. No me he pegado mucho. De ataque especial es Mr. Bus. No tiene aquí ni evolución. Por lo tanto... Es última fase. Vamos a curar. Espérate. Puedo sacar a otro Pokémon. Y ya está. Y que vale la experiencia de Cienta Cruel. Un Pokémon. Y Raffari. Vale. Lo teníamos que cambiar sí o sí. Ahora Matojo puede luchar. Espérate. ¿No se puede cambiar? Ah, vale. Me he pegado un susto. A ver cuánto pega el achorro. De todas maneras. Vale. Lo podemos aguantar. Vamos a meterle drenadoras. Vamos a meterle drenadoras. Y como no sé si el rayo lo va a matar o no. Vamos con Slakim. Pues no va a subir de nivel al 25. Venga ya. Dos críticos ya en el gimnasio. Al boroto yo creo que lo mata. Ah, tiene insonorizar bien. Bueno. Vamos. Patada salto alta. Matojo sube al 24. Y vencemos al Servant Jasmine. Bueno. Vamos a curar. Y ahora venimos a desactivar las barreras. Y a poner a todos los Pokémon al 24. Bueno. Todos no. 3 al 22 y 3 al 24. Que de hecho mejor no hace falta. Más que a Tentacruel. Porque los otros están en... Ese nivel. De hecho Slakim y Matojo están en el... Nivel 24. Así que... Vamos a buscar. Hay un botón. Pues... Si están al lado... Oye. Hay un botón debajo. Aquí, ¿no? No, era a la derecha. Y... Si está al lado... Tiene que ser esto. Pero... Veo. Vale. Hay un botón debajo. Acabamos. Pero... ¿Se reinicia o qué? ¿Se reinicia o qué? A ver. Sí, dentro de los cubos de basura. Lo sé. Y están al lado. Vale. Está aquí, ¿no? No. A ver. No sé qué patrón sigue. No sé qué patrón sigue. Estaban arriba y abajo. Bueno, vamos a ver, antes de entrar. A ver. Subimos a Mark al 22. Tiene tres Pokémon y a Tentaclora al 22. Y vamos viendo. Oye, ¿pero qué haces? No resistirás mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Paralizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. Pues nada. A luchar contra el Yentemal, Mayorie. Wingu. Vale. Le voy a tirar un Fogopato por lo que pueda pasar si no lo fallamos. No debería pegar mucho y si le conseguimos quemar menos. Ya no va a pegar nada con el Fado. A no ser que salte el Crítico. Se confunde. Vamos a chetarnos con Ráfaga. A ver si con suerte se pega. Yo creo que de un rayo burbuja le quemamos. Pero si me cheto con Ráfaga más 6. Es que a lo mejor no hace falta a nadie más para el compate. Y tenemos la suerte de que se vuelva a pegar. No. Mientras nos salte el Crítico no nos quita nada. No hay burbuja. Raiquaza. A este hay que quemarle. Vale. Aún así sí que a lo mejor sí que tengo que cambiar. ¿Cuánto le quito de un rayo burbuja? Voy a más 6 de ataque especial. Vale. Que es poco eficaz. Ataque aéreo. Menos mal queremos quemado. Rayo burbuja. Rayo burbuja. Vale. Puedo usar yo también una cura. Vale. Y ha tirado una cura total. Dependiendo de lo que falte. ¿Puedo curar a Julia y suipear con él o no? Vamos a ver. Manchi. Voy a curar. Y luego del rayo burbuja los tumbo. Tumbo de valla me da 20 PS. Al igual que la pución. Ahora sí, sí. Porque si me hace un ataque tipo lucha es poco eficaz. Ahí está. Golpe carácter. Y ahora ya de rayo burbuja lo tumbamos. Tenemos que ser más rápidos. Estamos a más 6. Vale. Guau. Nos da la medalla trueno. La medalla trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon. Y permite volar a tus Pokémon cuando quieran. Vale. Nos da la MT-34. No es onda volte. Vamos a ver qué es. Fácil. Menos el Rayquaza. MT-34. Puño mareo. Si lo pudiera prender... Espérate. Son 70. Alboroto 65. 65. No 50. Vale que me mantiene dormido. Si lo puede prender... Slaky. Va a ser que no. Solo lo pueden prender Mark y F-856. Oja. ¿Auda quien lo puede prender? Matozo. Ahora. Ahora ya que nos planta... Empujón. No puede prenderlo nadie. Avalancha. Esto de que... Estallido. Uy si lo pudiera... Si pero... Claro. Es que... Si es interesante. Hasta que punto es interesante que lo aprenda Charmeleon. Porque no se en que va a evolucionar. Y hasta que punto es interesante lucharmeleon. Por el tema de los puntos de vida. Es el tema del Crazy Log. Si fuera un random sin problemas... Si que os lo enseñaba porque para Charizard puede ser útil. Pero como aquí no sabemos... En que va a evolucionar el Pokémon. Pues... Nada. Tenemos ahí un ayudante del profesor. Oax. A ver que quiere. Hola. ¿Qué tal llevas la Pokédee? Soy un excelente del profesor. ¿Has visto ya al otro ayudante? Tenía algo que entregarte. De momento quería buscar... Vale. Nos dice que vayamos a la ruta 2. Pero para eso vamos a necesitar 10 Pokémon. Y me parece que de momento... Solo tenemos atrapados 6 de canto. De todas maneras... Antes de irnos faltan... Me parece que 3 o 4 rutas. Así que podremos atrapar. Que lo vamos a hacer en el próximo episodio. Y si conseguimos los 10 Pokémon... Iremos a ver al ayudante del profesor. Pero eso va a ser en los próximos episodios. Porque yo dejo este por aquí. Gracias por verlo. Podéis hacerlo si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones y influencias. En la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos el próximo vídeo de Pokémon Rojo o Crazy Lock. En otros vídeos en el canal de YouTube. Con los proyectos en la plataforma morada. Adiós.